Muy buenas gente, soy Zobionce, estamos ante un nuevo santuario, en este caso de Shizu Moi Lo tenemos ubicado exactamente aquí al norte del mapa, justo aquí en el medio Todavía tengo que activar la atalaya, vamos a examinar con nuestra mano derecha Y ya nos adentramos al templo Recuerda que en este canal traemos todos los tutoriales de todos los templos, de las atalayas Y de todo en general sobre este juegazo Tears of the Kingdom Y nada gente, recuerda que se agradece mucho un pedazo de like y que os suscribáis al canal Vámonos a por este santuario, la clave del control Vale, pues parece que hay una especie de coches y lava A ver, supongo que habrá que dirigir uno, ¿no? Las ruedas están hacia adelante, importante Lo vamos a dirigir Vale, perfecto A ver si no nos quedamos atascados De momento bastante chill, ¿no? A ver, aquí antes de nada hay algo Así que vámonos hacia la izquierda Y vamos a matar A este señor de aquí fácilmente Vamos a recoger las cositas que nos da Y aquí hay una especie de aviones Hay como aviones Aquí abajo creo que no hay nada O aparentemente tiene pinta de no haber nada Ahí está la finalización del santuario Justo aquí Y de momento parece que no hay nada más A ver, tampoco me voy a tirar con un avión de estos aquí a la aventura A ver qué pasa No, no Vamos a ir con nuestro cochecito Y vamos a ir hacia otro lado A ver, voy a girarlo Con la habilidad Sir Creo que es más rápido que no hacerlo al revés Y vamos a dirigirlo A ver A ver qué tal Aquí veis un pasillo El cual vamos a ir sí o sí Porque igual necesitamos No sé yo si lo vamos a necesitar o no Pero Como es posible Cojo la pelota Y la coplo aquí Para que no se caiga Y vámonos Vámonos para atrás Perfecto No, no Cuidado, cuidado Cuidado que se suben las paredes Si os caéis en la lava Vais a morir Vale Esta pelota la necesitábamos Para colocarla aquí Seguramente Esto de aquí Seguramente esto de aquí Solo es Para abrir la puerta Y seguramente hay un cofre ahí Así que nada Soltamos Aquí veis la puerta Está el cofre Seguramente solo es para eso Así que nada Aquí hay otro coche Muchas cosas para despistar En este santuario Pero bueno De momento bastante sencillo Menos la parte final Que yo creo que igual Es la más complicada Vamos a quitarle el arco este De manera viejo Porque es una auténtica basura Nos colocamos con esto Vale Y vamos ya a la parte final Vamos a mover esto Perfecto Perfecto Nos dirigimos Hasta el punto final Vale Vamos a dejar esto por aquí Y necesitaremos Un avioncito de estos Así que Cuidadito Vamos a coger el del medio Hay que activar Las turbinitas Activadísimas Vale A ver Para arriba Izquierda Cuidado Izquierda Izquierda Recto Derecha 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 Que nos la damos Izquierda Y nada Chill Chilling Chilling Bajamos Tenéis la parabela Vale Pero bueno Yo quiero aterrizar con esto Ala El avioncito A tomar por saco Vale Pues de este modo Espera Voy a quitar esto aquí Que es más molesto Que la hostia Vete volando Como un pájaro libre Y nada gente Por aquí El tutorial de hoy Espero que os haya servido Santuario muy fácil Recuerda Que se agradece mucho Que lo veáis Gracias a todos Los que lo estáis viendo Tenemos en este canal Todos los santuarios Así que Nos vemos En el siguiente